Ya estamos en vivo y directo desde nuestros estudios en Telecentro Canal 11 Barquisimeto Para todo Centro Occidente TV en línea Este servidor Carlos Fernández Brito desde ya con ese cariño para todos ustedes Así que mi respeto para todo el estado Lara Yaracuy, Cogedes, Portuguesa y Falcón donde llega nuestra maravillosa señal de Telecentro Ayer ganó la gente de Yaracuy, vale que cantidad de mensaje de texto que tuvimos Así que bueno van a ver en pantalla la mensajería de texto Recuerden que es exclusivamente para el contacto en vía mensaje El 0424 526 0923 Todas nuestras redes ya activadas para que se comuniquen con nosotros Nuestra cuenta oficial en Twitter Arroba Carlos F. Brito Por Facebook también Carlos Fernández Brito En Instagram Carlos Fernández Brito Nuestro canal en Youtube Carlos Fernández Brito Para que puedan disfrutar de todos los programas de TV en línea Cuando lo puedan disfrutar completamente en vivo Así que tenemos nuestro canal Gracias también por todas esas cosas maravillosas que nos hacen llegar Por los diversos redes sociales Que estamos muy contentos porque cada día nos siguen y nos siguen y nos siguen más Hoy un programa bien especial Vamos a estrenar el videoclip de nuestro buen amigo Ignacio Rondón Junto a Nacho Vamos a tener aquí en vivo Que nos acaba de llegar desde Tinaquillo Estado Cogedes En Manuel Blanco Ponente de la música nuestra Siempre, por supuesto, apoyando todos nuestros valores Aquí en TV en línea Vamos a tener a nuestro buen amigo Promotor musical Claudio Cortés Que nos va a traer también Lo más reciente de nuestro buen amigo Jorge Celedón Así que vallenato también hoy Y nos va a decir cuándo viene la gira de Jorge Así que muchas cosas interesantes Para los que les guste este género Y vamos a estar también hablando del desfile Sol, Playa y Arena Unpause Que va a celebrarse el próximo fin de semana En el San Bilbao, Quisimeto Así que muchas cosas interesantes como siempre Y vamos a estrenar hoy Que es miércoles Nuestra sección A carcajadas Así que bueno, muchas sorpresas Que vamos a tener Ya están preparadas por allí Nuestra querida Mónica Ramos Así que esperando a Valentina Millán también Porque vamos a estar a carcajadas hoy En TV en línea Que bueno, así que formo parte de nuestras sorpresas Que tenemos cada semana Con nuestras secciones Quiero comentar un poquito Hemos anunciado en las redes sociales La presencia de nuestro querido y buen amigo Ignacio Rondón Aquí en TV línea Ya por razones ajenas a nuestra voluntad Ignacio está cumpliendo una Vamos a llamarlo así Una gira de medios bastante activa En el centro del país Y ahora que anda con este tema promocional Junto a nuestro buen amigo Nacho De Chino y Nacho Que por cierto, ahí están todas sus redes sociales Nacho la criatura Twitter y en Instagram Y Ignacio Rondón también En Facebook, en Instagram, en Twitter Así que ya acabo de hablar con Ignacio Está un poquito Delicado de la garganta Es posible que la otra semana Tengamos a Ignacio Que nos va a contar Cómo fue esta experiencia Cómo se juntó con Nacho Cómo se juntó con Nacho Para grabar música nuestra Bien estilizada, bien bonita Así que muchas cosas de verdad Interesantes de este dúo Que está dando de qué hablar En el mundo de la música Y es por eso que comenzó a estrenar este hermosísimo tema Porque de verdad es una pieza Así que póngale mucho cuidado a esta letra Y donde vamos a disfrutar Nada menos que de una de las voces más privilegiadas Que tenemos en este país En el mundo de la música venezolana Bien estilizado Como lo es Ignacio Rondón El mismo de Te cambiará la vida Tantos éxitos Junto a Nacho De Chino y Nacho Y este es el videoclip oficial Y el tema se titula así No ha pasado nada Ayer pude comprobar que te va muy mal Quise dar la vuelta para irte a buscar Pero comprendí que es así como a ti te gusta estar Ayer pude comprobar que te va muy mal Todavía me afecta pero es natural Porque cuando se ama como yo te amé No es fácil borrar Nada de remordimientos pues yo te di todo Me entregué con todo Eres tu miruna, clara, lucero, encendido de mi madrugada Hasta que un buen día se acabó mi alegría Cuando descubrí que me engañabas Nada, nada, no ha pasado nada Se ha llevado el viento, el remordimiento Solo hay una marca de tu puñalada Nada, nada, no ha pasado nada Se ha quedado cubierta Aquella herida abierta Que nadie afastaba Que algún día sanara No, no ha pasado nada Ayer pude comprobar que te va muy mal No es que me contenta No es que me contenta No es que me contenta, ni hay que celebrar Pues las cosas buenas o malas que hagas Te van a juzgar Ayer pude comprobar que te va muy mal Pero en tu conciencia siempre quedará Lo mala que fuiste, el mal que me hiciste No se borrará Nada de remordimientos Pues yo te di todo Me entregué con todo Eras humil, una clara, lucero En sentido de mi madrugada Hasta que un buen día se acabó mi alegría Cuando descubrí que me engañabas Nada, no ha pasado nada Se ha llevado el viento El remordimiento Solo hay una marca De tus puñaladas Nada, no ha pasado nada Ya quedó cubierta Aquella herida abierta Que nadie apostaba Que algún día sanará No ha pasado nada Nuestro venga A Nacho Nacho Arroba Ignacio Ignacio con nosotros Quiero ir con publicidad De este programa Porque vamos a hablar De Chicha Félix No ha pasado nada Se ha llevado el remordimiento Solo hay una marca De tu puñalada La carrera 22 No ha pasado nada Se ha llevado el remordimiento Se ha llevado el remordimiento